Cuando miro tus ojitos, tus ojitos tan bonitos Acaríciame Cuando miro tu carita, tu carita tan bonita Acaríciame Cuando miro tu cuerpito, tu cuerpito tan bonito Acaríciame Acaríciame mi vida Yo te quiero mamacita Y me siento muy dichoso de estar junto a ti Acaríciame mi vida Yo te quiero mamacita Y me siento muy dichoso de estar junto a ti Cuando miro tus ojitos, tus ojitos tan bonitos Acaríciame Cuando miro tu carita, tu carita tan bonita Acaríciame Cuando miro tu boquita, tu boquita tan bonita Acaríciame Acaríciame mi vida Yo te quiero mamacita Yo te quiero mamacita Y me siento muy dichoso de estar junto a ti Acaríciame mi vida Yo te quiero mamacita Y me siento muy dichoso de estar junto a ti Y me siento muy dichoso de estar junto a ti Y me siento muy dichoso de estar junto a ti Y me siento muy dichoso de estar junto a ti